Voy a aplicar el examen y como que hagan ustedes una presentación en japonés. Y este es plan, se supone que íbamos a avanzar al capítulo 2, pero pues para que nosotros hicimos solo como teóricas y luego ya práctica, pues como no alcanzamos por lo de tiempos, entonces ya mejor dedicamos al capítulo 1. Y si ustedes terminan el capítulo 1, ya se supone que pueden hacer como una presentación muy breve de que pues quién soy, mi nombre, ya ustedes saben cómo decir. Y ahorita aprendemos cómo decir edades, nacionalidades, entonces pueden hacer ya como una breve presentación en japonés. Y entonces voy a explicar nuevamente, bueno, por terminar la clase, y sería la presentación pequeña, es presentación de ustedes, pero no solamente ustedes, sino quiere que presente toda la familia. En el caso de ustedes son hermanos, pero pues también tienen que presentar a Jesús, 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 Carolina, y este, pues tu caso, si quieres esposo, o mamá, papá, tío, tía, no importa. Voy a, yo creo que viendo cómo avance y voy a limitar de que pues hasta tres personas, o cuatro personas o algo así, ¿sí? Y haciendo lo mismo, pero ya presentando con otras personas. Más o menos yo creo que un minuto, un minuto y medio, o si quieres un poquito más, adelantes. ¿Sí? Pero intenciones no es viendo, sino que ya sin ver nada y como natural diciendo que, ah, este, mi hermano se llama Jesús y este, es mexicano y bla, 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 algo así. ¿Sí? Eso sería la parte de, este, como presentación. Muy bien. Entonces empezamos. ¿Habías dicho que cuando uno va a empezar una exposición, tiene que decir una palabra antes y otra al final? Y era la de hakimamashite. Hajimemashite. Kulikaisi, 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 hajimemashite. Exactamente. Pues como presentando yo, mucho gusto, entonces siempre hajimemashite. Con eso empiezas. Empiezas. Y ya después hay, no reírsi, no reírsi, no reírsi, no reírsi. Cuando terminas es yoroshiku, onegashimasu. Es correcto. Kulikaisi, 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 yoroshiku, onegashimasu. Onegashimasu. Con eso. Sí, también voy a dar como un plus para que ya ustedes tener más variaciones, pero ahorita empezamos primero la parte importante de cómo decirle edades y nacionalidades, luego ya para terminar dando un poquito más plus o si ustedes quieren algo decir, aparte de lo que aprendimos, me preguntan adelante, ahí pueden decir, pero lo importante es que entienda a todos este compañero, porque si no entienden, entonces no están sirviendo tanto, porque finalmente pues ya yo creo que si compañeros ya están olvidando y esta intención es que cuando ya conocen ahorita saliendo de la sala y japonés ya pueden hacer presentación, ahí donde llegamos. Muy bien, entonces empezamos. Hoy vamos a ir página 52. Aquí hay muchos, vamos a aprender cinco cosas. Cómo decir nacionalidades, cómo decir edades y cómo decir, bueno, ya nosotros aprendimos, pero en qué universidad estaba estudiando y este también especialidad. Yo creo que la universidad y especialidades ya vimos una vez, pero la parte yo creo que nacionalidad son tres, esto todavía no hemos aprendido, por eso vamos a ir primero y también aprendimos, vamos a aprender preguntas, cómo preguntar este cinco y luego con eso ya. Y vamos a hacer pequeños ejercicios y como tarea que damos para ustedes preparar la presentación. Muy bien, entonces ya empezamos. Vamos a tomar primero ejemplos aquí, no sé si ustedes viendo, es una tabritas y vamos a empezar juntos este meari, sí, y luego vamos a hacer este partes como ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ir meari. Aquí vemos primera pregunta, aquí viendo la tabla, usted tiene que decir cinco cosas presentando a estas personas, sí, y entonces primero nacionalidad, nacionalidad, cómo decir, no sé si a lo mejor yo expliqué poquito, pero por ejemplo, si ustedes quieren decir, soy mexicano, ¿cómo dirían? Sí, no te preocupes, sí, adentro. Ok, watashiwa, meki, meki, shiko, des. ¿Alguien quieres decir algo con respecto? Watashiwa, meki, shiko, des. Exactamente, watashiwa, meki, shiko, jin, des. Aquí, después de meki, shiko, tienes que agregar jin, 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 significado es nacionalidad. Nombre de país, jin, con eso ya nacionalidad. Por ejemplo, Japón es nihon, ok, y entonces, ¿cómo sería japonés? Exactamente, sí, sería watashiwa, nihon, jin, des, porque nombre de país es Japón, perdón, nihon, y entonces solo agrega la jin, sí, entonces vamos a escribir un ejemplo más, watashiwa, nihon, jin, des. Watashiwa, nihon, jin, des. Ok, ahora, si ustedes quieren decir, aquí si vemos, entonces dice, Mary-san, es americana. Estados Unidos, ¿cómo decir en japonés? Estados Unidos es América, América es nombre de país. Ahora, ustedes tienen que decir Mary-san, ¿cómo sería? Mary-san, primero sujeto, Mary-san, americana, jin, des, meary-san, americana, jin, des, algo farta, exactamente, aquí, wa, Carolina-san, acuérdense, siempre sujeto wa, como no hay español, entonces siempre se le olvida, pero siempre con wa, sujeto wa, como un set. Mary-san, jin, des, exactamente, y luego, americana, jin, des, entonces aquí, 50, no hay 52, 52, eh, sí, ok, Mary-san, va, americana, jin, des, así quedaría, ¿no? Muy bien, así ustedes pueden presentar, pues, nacionalidad de ustedes y también nacionalidad de una persona tercera, tío, tía, puede ser que en otra nacionalidad, entonces sí pueden decir como siempre nombre de país y luego jin. Y acuérdense, como tareas, mucha gente ya se están olvidando agregar verbo, verbo sería es, o puede ser soy, como ser, sería siempre des, y siempre tiene que agregar verbo finales de oración, y por esa razón tiene que terminar des. Y es también es des, exactamente, acuérdense, ser es des, y como no tenemos conjugaciones dependiendo de este sujeto, como ella, somos, no confugací, sino siempre nosotros, tiempo, y este caso siempre hablando de presente, entonces nunca cambia, siempre des, ok, eso es más fácil japonés, comparando con este español. Muy bien, entonces aquí vamos a aprender cómo preguntar nacionalidades, sí, voy a enseñar dos formas. Unos, ¿no? ¿Nani jín desuca? Eee,繰り返してください, ¿nani jín desuca? Eee,繰り返してください, ¿nani jín desuca? ¿Nani jín desuca? 繰り返してください, ¿nani jín desuca? ¿Nani jín desuca significado es donde, de donde eres? ¿Ok? Puede ser de donde son, de donde eres, de donde es, pues acuérdense que el japonés no cambia, dependiendo del sujeto, ¿sí? Y nani jín desuca, otro, otro es, shushin, ahorita escribo, ¿eh? ¿Sí, el japonés no cambia? ¿Tienes algo Pixel 3 ¿Tienes algo especial? ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? También, ¿de dónde eres? Diferencia es, arriba es muy, bueno, informal Y arriba, bueno, abajo, este, formal Informar esto ¿Sí? A veces, si ustedes preguntan Como ni siquiera, bueno, por ejemplo, jefe O una persona mayor, entonces como que se ve Poquitos como Como sin educado ¿Sí? Entonces mejor esto Es más formal, cualquiera persona pueden preguntar O se ve japonés, como ya ustedes Este, son asiáticos, sobre todo chino, Corea, Japón Pues se ve casi, pues igual Y entonces pueden preguntar de esta manera Si, si, contesta, pues japonés Si no contesta, no es ¿Ok? Bueno, primero que nada ¿Sí? Muy bien Es muy difícil Este Porque a mí no O sea, es muy difícil Distinguir el sonido Porque no me entendían que era en México Y es México No Y le estoy diciendo México Exactamente México es español México es para nosotros México Entonces tiene que decir México Si dice México, México Nosotros no entendemos ¿Dónde? O sea, ¿cuál es? No entendíamos Exactamente ¿Sí? Por eso pronunciación también tienes que Este Cuidar bien ¿Ok? Muy bien Eso ahorita hablamos de nacionalidad Entonces ahorita vamos a ir edades ¿Sí? Edad es como decir Así sería Watashi wa Ahí Ahí Aquí es fácil Solo Watashi Como siempre Sujeto Y luego Número Y Después Sai Sai es unidad Que siempre está conjunto Edades ¿Sí? Y finales ¿Sí? Watashi wa Yuuhasai Es ¿Y se dice el número? ¿Por qué? O sea, no es como la Es en el teléfono No Así es Muy bien Ahora Aquí pregunta es ¿Cómo preguntar edades? Sería ¿Qué significado es cuántos años tienes? Así pueden preguntar Y les voy a enseñar uno más Más formal que esto ¿Sí? ¿Qué significado es cuántos años tienes? ¿O ikutsu desu ka? ¿O ikutsu desu ka? Muy bien ¿O ikutsu desu ka? ¿Desu ka? ¿O ikutsu desu ka? ¿Cuántos años tienes? La diferencia entre sí es ¿Nansai desu ka? Poquito informal Y esto ikutsu desu ka es más formal Ambas maneras está bien Muy bien Este Entonces aquí Perdón Brinque uno Este Bueno aquí terminamos nacionalidad Y este Edades Y regresamos a uno Aquí vamos a Aprender cómo decir Este Grado escoral ¿Sí? Bueno algunos ya Pues terminaron Pero también aprendemos ¿Sí? Por ejemplo Aquí dice Este Segundo Este Eh Año ¿No? Segundo año Entonces vamos a aprender Cómo decir Estoy en segundo año Sería Primero voy a escribir My 2 2 2 2 1 Voy a escribir con lo mismo. ¿Qué significado es como grado escolar? Y ni es número. Y luego ni, ne, en cedes. Ya, Gaby-san, ¿sí tú quieres decir tercer grado? Ichi, ni. Ok, sí, eso que se ocupó exactamente. Jesús-san. Exactamente. San, algo menos ahí. San-nen-se. Ok, no es solamente seis, sino tiene que agregar nen-se. Exactamente, completo. Entonces sería san-nen-se. ¿Sne? No. Ok. Watashi-wa. Hasta aquí está bien, Gaby-san, ¿verdad? Luego viene número san. Ajá. Y luego tiene que agregar nen-se. Esto es lo que tiene que agregar. Yo dije solamente c, pero perdón. Dos. Nen-se. Más dos, como este, palabras. Nen-se, significado es grado escolar. Ok. Yacaro-san, si tú quieres decir, yo estoy en cuarto. Siu-wa. Yon-nen-se. Es muy bien. Pero aquí no es yon, sino tiene que ser yo. Yon-nen-se. Yon-nen-se. Ok. Solo ese número. Lo demás está bien, como número general. Pero yon tiene que cuidar, no, porque no es yon-nen-se, sino yon-nen-se. Se juntan las n-s. Más bien, no es yon, sino yo. Yo-yo. Yo. No es n, sino yo. Solo esta pronunciación cambia, pero lo demás igual. Yo-nen-se, ¿ves? Ok. Es una de las muchas pronunciaciones que tenía, ¿verdad? Exacto. Y, por ejemplo, si yo digo yon-nen-se, ¿verdad? ¿Perdón? Yon-nen-se. Yon-nen-se. Yon-nen-se, algo farta. Más bien, primero año, ¿verdad? No, no, no. Yon-nen-se es una pronunciación. Ah, no, ese no se puede. Solo yon-nen-se, ¿sí? Y tenemos que aprender uno por uno, porque no puedo decirle que, pues, esto siempre esto, ¿no? Sino que uno por uno, ¿sí? Este caso, hablando de este escolar, grado escolar, y entonces sería, no es yo-yon, tampoco si, solo yo. Exactamente. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo preguntar en qué posgrado estás? Sería... ¿Nan-nen-se desuca? 繰り返cheください. ¿Nan-nen-se desuca? ¿Nan-nen-se desuca? Muy bien. ¿Nan-nen-se? ¿Nan-nen-se desuca? ¿Desuca? ¿Desuca? ¿Ok? Así de maneras pueden preguntar. De hecho, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque una, perdón, no dije principios, una parte de examen es como comprensión. Usted va a escuchar una comprensión muy corta, pues yo creo que como 20 o 15 segundos, pero ahí diciendo, este, pues como conversación. Y uno está presentando, Konnichiwa, Konnichiwa. O sea, uno está presentando y otro está preguntando. Y lo que van a ustedes tener la hoja es como que algunos partes no está. Por ejemplo, Watashiwa, no hay. Y luego Des. Entonces, quiero que van a, ustedes tienen que escuchar y escribir Hiragana. Eso es una parte del examen. ¿Ok? Examen es Hiragana y luego viene esa comprensión y presentación de ustedes. ¿Sí? Para que se sepan. Muy bien. Y entonces, Nanne, se descaes. ¿En qué grado estás? Muy bien. Y entonces, con eso ya nosotros terminamos tres partes de arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ir Escuela y Especialidad. Y aquí vemos Meari. Entonces, dice Universidad de Arizona. ¿Sí? Y entonces, Universidad de Arizona. Entonces, ¿cómo decir ustedes Meari-san es de Universidad de Arizona? Meari-san, ¿no? Meari-san es de la Universidad de Arizona. おお. Ok. Ok, Meari-san va. Ok. Zuona-daigaku no. Erica. Desca. 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 se cae, siempre pregunta y entonces no es ajá, des Arizona Dayakuno, des, aquí este, bueno, español quiere que digan, perdón, este, estudiante de Arizona Universidad de Arizona, pero aquí faltando palabras de estudiantes estudiantes sería en japonés gakuse ok, kurigashi dasai, gakuse ahora, pregunta es ¿dónde van a meter este gakuse? no exactamente no gakusei des ahorita voy a aquí poner romaji sanwa arizo arizo no gakusei ok ari ok, ya kuri kajigasai me ari sanwa arizona dayakuno gakusei desu si, diciendo soy me ari san es estudiante de la universidad arizona si universidad arizona es nombre por eso arizona dayak si y siempre nombre es nombre de universidad viene nombre y luego dayak por ejemplo universidad autónoma ¿cómo sería? exactamente si autónoma dayak así tal cual está bien porque nombre si y entonces ¿cómo decir universidad ebc? son autores es correcto ebc dayak claro nombre sí, claro claro o sea ustedes pueden decir nombre completo pero importante es nombre y luego dayak con eso si no necesita poner no o va no necesita solo pues nombre ok si ustedes quieren presentar siguiente clase nombre de universidad entonces solo nombre dayak con eso ok o puede ser si prepa entonces preparatoria es coco ¿sí? voy a poner enseñar una palabra ko u ko u krika chelassai coco sí escribe u pero pronunciación o sí y coco es preparatoria y entonces nombre de una este nombre de coco y luego coco ¿no? por ejemplo autónoma coco y bici coco ¿sí? muy bien ¿hay alguna diferencia de universidad de Arizona nosotros escribíamos con mayúscula Arizona y de universidad ahí no hay este no todas son iguales exactamente nada más las letras chiquitas si se hacen más chiquitas exactamente correcto correcto ¿sí? muy bien y entonces vamos a ver siguientes siguiente es especialidad ¿sí? dice especialidad es japonés ¿cómo decir especialidad de meari-san es japonés? ok meari-san meari-san no senko wa exactamente meari-san no senko wa japonés 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 muy bien muy bien es especialidad meari-san meari-san no senko japonés japonés 繰り返し que Dus meari-san no japonés 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 Muy bien, aquí Meari-san, ya sabemos ese sujeto, y aquí Senko es especialidad. Acuérdense que uso de no es como igual que de, pero diferencia es siempre tiene que transitar desde atrás. Entonces, en este caso, Meari-san, no Senko, si traduce así tal cual, entonces Meari-de, especialidad. En español está mal, pero en japonés sí es correcto, porque tiene que transitar desde atrás. Especialidad es aquí Senko, y luego Te, Meari-san, y luego viene Wa, por lo que dicen, un poquito largo, pero son sujetos. Y luego Wa, Nihongo-des, y solo usted decir, pues, cuáles son las especialidades. En este caso, Meari, pues, Nihongo, por esto, Nihongo, ¿ok? Porque japonés es Nihongo-des, ¿no? Muy bien, ¿sí? Seinko es la especialidad. Exacto. Y Nihongo es japonés. Ah, ok, ya, ya. Sí, especialidad de Meari-san es japonés, y por esa razón, Nihongo es japonés. ¿Ok? ¿Hay algo que no hay? ¿Hay algo que no hay? ¿Hay algo que no hay? Muy bien, entonces, vamos a hacer pequeños ejercicios. Vamos a hacer Kimura-san, caso de Kimura-san, ¿eh? ¿Sí? Solo vamos a checar, este, vocabularios. Primero, aquí nacionalidad dice japonés. ¿Cómo decir japonés en, este, Nihongo? Nihongo-jin. Ok, acuérdense, nacionalidad es con jin. Si go, entonces idioma. ¿Sí? Entonces, jin es nacionalidad. Entonces, aquí está bien, como dijo Jesús. Jesús-san es de Nihongo-jin, ¿eh? Ok, muy bien. Aquí dice cuarto. Cuarto año. ¿Cómo decir cuarto años en japonés? Correcto. Eso es lo que vimos hace rato. No es yonense, sino yonense. Ok. Ahora, dice 22 años. ¿Cómo decir 22 años? ¿Nihongo-jin? 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 ¿Algo farta? ¿Sai? ¿Sai? Exactamente. Eso usted tiene que agregar. Si usted dice ni-ju-jin, entonces nosotros no sabemos de qué están hablando. Diciendo 22 cosas que tú tienes o algo, o 22 años, no sabemos qué. ¿Sí? Por esa razón, sai-des. Ok. Sai-ne. Muy bien. Aquí dice universidad sakura. ¿Cómo decir universidad sakura? Sakura-daigak. Correcto. Sakura-daigak. ¿Sí? Nombre daigak. Con eso. ¿Sí? Sakura-daigak. Muy bien. Final. Aquí dice historia. Historia es, en japonés sería kurigai shigurasai. Lekishi. Muy bien. Eso sería especialidad. Entonces, lo que quieren que hagan es hacer oraciones que lo que hicimos ahorita, el caso de Meari-san, nacionalidad, edad, grado escolar, universidad y especialidades. ¿Sí? Les doy a siete minutos y esté haciendo todos esto. Y que me digan ustedes cómo decir estas. Cinco. Onegaishimasu. Nombre es Kimra-san, eh. Nombre es Kimra-san. No es Meari. ¿Sí? ¿Sí? Sin dudas, Meari-san. Nombre es Kimra-san. 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 Gracias. 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 Y este... Nosotros, como vemos, no cambia depende de persona, de su sujeto. Prefiero yo, ella, nosotros, así cambian nuestra vida en español. Yo soy y tú eres, trabaja con él, eso no cambia. Ahorita está bien escribiendo Romach y no hay problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bien pero faltando algunas cosas y hay des muy bien primero tiene que estar dejándose acuérdense si no terminan con verbo entonces esta oración todavía no ha terminado sí y ya con des cerramos muy bien y pero todavía algo está mal que está mal y tierza kimura takesh wa jon nense des o si está bien ok jesús-san jon nense des kimura takesh wa jon nense des ok jon nense des karo-san si también muy bien aquí lo que está mal es jon acuérdense cuando hablamos de cuarto grado no es jon nense sino jon nense si a lo mejor pronunciación casi igual suena pero letra aquí jon nense y sin sin sí entonces sería kimura-san wa a kimura-san wa jon nense des ok jon nense este alejandro no sino jon nense exactamente no hay separaciones sino no hay un solo yon nense exacto yon nense yon nense ok vamos a las siguientes edad edad dice 22 jesús-san kimura-san wa ni yu ni say des kimura-san wa nandes ka nii roman yu ni yu 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 Onda kman yu me Ok, entonces entonces Next es la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. No Daiga Sakura daigakun Sakura daigakun no Sakura daigakun no Goi meleasai, muuchio Sakura daigakun no Sakura daigakun no Gakusei desu Ok, sakura daigakun Daigakun no Gakusei desu Ok Acordense, nombre de universidad Sakura daigakun Universidad Sacra, y no es como T, función D igual que español es D, y luego Gaxe es estudiante. La diferencia entre español y japonés es, al revés, Gaxe es estudiante, y luego es Sacra, ¿sí? Muy bien, entonces, final, especialidad, Gaby-san. Haciendo, es, leq, es, exactamente. Ok,繰り返してください, Gimura-san el, leq, es, aqui, es, exactamente, leq, es, ok. Es la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que decían todos. Vamos a repetirlo nuevamente desde arriba. Lo que aprendimos hoy. Kuri gaishigasai. Kimura-san wa nihonjin des. Kimura-san wa nihonjin des. Moikai. Moikai. Kimura-san wa nihonjin des. 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 Kimura-san wa saura-daigakun des. Moikai. Kimura-san wa saura-daigakun des. Moikai. Saura-daigakun des. Gakusei des. Moikai. Saigo. Kuri-kui-san wa nihonjin des. Kimura-san wa nihonjin des. Senko wa nihonjin des. Lekis des. Si. Esos son cinco que aprendimos. Entonces, ustedes pueden aprovechar cuando ya preparando para la presentación de siguiente semana. Si. Y vamos a ver un uno como. Este patrón de. Presentación. Se supone que ya ustedes van a entender todos. Este. Este es un ejemplo de página. Es página cincuenta y cincuenta y cinco. Si. Es un ejemplo de una persona están haciendo presentación completa. Vamos a leer juntos. Kuri-kai-se de kudasai. Hajime-maste. Hajime-maste. Meri-ha-to des. Meri-ha-to des. Kesan diciendo aquí. Hajime-maste. Meri-ha-to des. Hora, josei-mari. Hajime-maste. Hora. Hajime-maste. Es como mucho gusto. Si. Mucho gusto. Y me hari-ha-to des. Exactamente. Si. Y luego vamos a la siguiente. Kuri-kai-se de kudasai. Arizona-da-igak-no. Mou ichido onegaishimasu. Arizona-da-igak-no. Arizona-da-igak-no. Gakusei des. Gakusei des. Que lo que están diciendo aquí. Gakusei des. 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 No están poniendo watashi. Porque ya sabemos que. Pues si. Watashi, watashi. Entonces mucho watashi. Muy repetitivos. Entonces ustedes pueden quitar. Porque ya sabemos de quién están presentando. Si. Y luego. Siguiente. Kuri-kai-se de kusai. Ima. Ima. Ninense des. Ninense des. ¿Qué es Ima Ninense des? Ima. Segundo año. Segundo año. Está bien. Pero Ima. Ima. ¿Qué es? Ima. aprendimos cuando estudiamos horario, la hora. Ahora, exactamente. Ima es ahora. Exactamente, ahorita estoy en segundo año, correcto. Siguiente, krigashigasai, senko wa, nihongo desu. Creo que están diciendo aquí. Especialidad es japonés, exactamente. Y siguiente, jiu-kyu saai desu. Jiu-kyu saai desu. Jiu-kyu saai desu, nandesuka. Jiu-kyu saai desu. Que es? Que están diciendo? Su edad, 19 años, exactamente. Su edad, 16 años. Final, krigashigasai, yoroshiku. Onegai shimasu. Muy bien, yoroshiku onegai shimasu, nandesuka, que es? Cierre. Cierre, exactamente. Como mucho gusto, pero cuando ya diciendo presentación siempre, yoroshiku onegai shimasu, diciendo, pues, gracias, como sería todo. Sí, y ahorita le voy a enseñar algunas palabras como sería todos. Sí, en lugar de, yoroshiku onegai shimasu, pudiera decir, yiyo desu. Krigashigasai, yiyo desu. Yiyo desu. Yiyo desu, significado es, sería todo. Sí? Entonces, pudiera decir, yoroshiku onegai shimasu, yiyo desu. Está bien. O puede ser, jiu-kyu saai desu. Y luego ya no sale palabras, yoroshiku onegai shimasu. Entonces, en lugar de yoroshiku onegai shimasu, diciendo, yiyo desu. Sí? En la presentación, si ustedes dicen, yoroshiku onegai shimasu, o puede ser, yiyo desu. Entonces, con eso ya acabo. Yo entiendo que, pues, ya terminaron. Yiyo desu. Claro que sí, yiyo desu es aquí. ¿Sí? Yiyo desu significado sería todo. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, siguiente semana, bueno, Alejandro Lasani, si Tiersan no estaba, pero siguiente semana voy a hacer, no es como clase, sino voy a aplicar un examen, y usted tiene que hacer una pequeña presentación. Y contenido es así, primero, este, examen. Examen es como, dos cosas principales. Uno es jiragana. ¿Sí? Jiragana como es, hay una, yo lo voy a decir a ustedes que escriban jiragana, nada más, cuarenta y seis, siete letras, seis letras que están ahí, tiene que escribir todos. ¿Sí? Y tal cual. No voy a decirle que como, como, este parábado es como escribir jiragana, no voy a hacer así, sino tabra, todos. ¿Ok? Y siguiente es comprensión. Comprensión es como que hay una, conversaciones. ¿Sí? Y luego ustedes tienes una hoja donde diga estas conversaciones, pero en algunas partes no está. Por ejemplo, Watashi va, Shota, y luego como paréntesis. Entonces, lo que tiene que ustedes es escucharlo, y luego apuntarlo, y luego, este, escribiendo, pues, jiragana. Y llenar todos donde está como, no hay respuestas. ¿Sí? Eso, la parte de, como examen de escrita. Y este examen de como presentación es, ustedes tienen que presentar tres personas. ¿Sí? Presentación de como esto. Pero tres. Uno de ellos tiene que ser ustedes. ¿Sí? Tiene que ser Watashi. Pero dos personas, puede ser amigos, o puede ser, este, familia, o quien sea. Pero dos más. No hay tiempos como limitados, de que tiene que decir un minuto o dos minutos o así. Ustedes pueden manejar tiempo, yo creo que, pero duraría como, yo creo que 30 segundos, 40 segundos. ¿Sí? Pero aquí, este, importante es, usted no puede ver nada. Cuando empezamos, cierre, este, cuadernos, y ya ustedes empiezan. ¿Sí? Va presentando a todos, pues, quién soy, y luego, este, pues, quién va, quién va a presentar. Mamá, papá, o quien sea, mi mejor amigo, o quien sea. ¿Sí? Y eso es la tarea. Tarea y también como presentación. Y ahora, parte de presentación, si ustedes quieren preparar bien en su casa, entonces, adelante, prepárense, y luego mándamelo. Entonces, yo lo reviso. No hay problema. Pero, problema es, no pueden ver ese en el examen. Sí, como que celular, y luego aquí, no. Oye, aquí la cabeza. No hay problema en la que brinca, ¿eh? Se supone que es segunda, nombre, y luego segundo es edades, y luego escuela. Pero, como que se invirtió. Primero dije, yo, como por los nervios, dije, este, escuela, y luego edad, no pasa nada. Sí, eso no hay problema. Pero, este, lo que quiere que hagan los tres es decir bien cosas. ¿Sí? Por ejemplo, watashi wa juni des. Doce, pero juni, ¿y qué quiere decir? Ah, quiere decir sai. Y si faltan los sai, entonces nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Ustedes diciendo que soy doce, pero doce de qué. ¿Sí? Y eso es tarea, bueno, tarea, pues, sería estudiar, pues, repasarlo. Y, pues, mientras, también preparando ya como presentación para la siguiente semana. ¿Ok? Y eso sería la última clase. Y, este, terminamos este año. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí más, eh? Muy bien. Ahora, este, hablando de siguiente años, eh, todavía, eh, mucha gente, mayoría de gente no me ha mandado solicitud de, eh, siguiente clases. ¿Sí? Este, fecha de, este, límite sería siguiente miércoles. Por la razón de que yo quiero decir a ustedes de que sí podemos arrancar siguiente años. ¿Sí? Antes de cerrar el, bueno, momento de cerrar el curso. ¿Sí? Solo ahorita tengo dos personas. Ustedes dos. ¿Sí? Caro-san y, este, Gaby-san. Y lo demás todavía no. Voy a compartir nuevamente esa, ahí la, este, Whatsapp. Y para que ustedes pueden mandarme. Sé que sí me conocen. Ya tengo toda la información de ustedes. Pero como formalidad, quiero tener la información bien. ¿Sí? Entonces, por favor, si no han mandado. Si quieren meter y no han mandado, entonces me, me lo mandan, por favor. Porque si no. ¿Y sabes que debes de poner algo así como para inscribirte el requisito de llenar esto? Porque si lo mandas así nada más, o sea, no, no, no. Perfecto. Yo también el primero. Muy bien. Yo también escribo así para, pues, inscribir. Es un requisito, eh. Y, este, si no, no voy a contar como una persona. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que necesito más de, este, ocho, siete personas, ocho personas. Y entonces, hasta ahí necesito. Se supone que sí alcanzo, pero el problema es que todavía no tengo la confirmación. ¿Sí? Y entonces, eso se le encarga hasta miércoles. Siguiente. Por favor. Ustedes no. Ustedes ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy terminamos. Gracias. Gracias. Bye.